Un sujeto por poco pierde el brazo derecho tras recibir un machetazo luego de learse a golpes con otros sujetos en la calle Benjamín Romero por calle 10 de la Colonia Esperanza, la madrugada de este domingo. El lesionado se refugió en su predio, donde fue atendido por la Cruz Roja y lo llevaron a urgencia al Hospital General de Especialidades.